Yo he tenido la suerte de conocer de cerca lo que es el Consejo Nacional del Deporte porque he pertenecido al Consejo Nacional del Deporte y en ese Consejo Nacional del Deporte he tenido la poca fortuna de compartir con los representantes de la Federación Deportiva Universitaria y he sido universitario y he sido deportista universitario y soy testigo de excepción que las universidades en el Perú, sin excepción constituyen la tumba del deportista peruano. Yo les hago una pregunta, acá tenemos tres o cuatro medallistas olímpicas, ¿cuál ha salido y de qué universidad? ¿De qué universidad, Gaby? De la vida, de la calle. De la vida. Entonces, tenemos que... Sí, efectivamente hay un tema pendiente, hay un tema pendiente, urgente, que tenemos que a través de una legislación adecuada obligar a las universidades a incorporar el deporte como una actividad obligatoria que tengan todas las disciplinas deportivas, están ganando 40, 50, 60 millones de dólares al año y no pueden invertir en deporte. Entonces, yo creo que ese es un tema aparte, pero en el deporte federado meter a las universidades que no colaboran, que no contribuyen, que no hacen absolutamente nada para el deporte, es distorsionar a aquellos que sí están haciendo trabajo deportivo. En ese sentido, yo plantearía mi oposición total a la participación de las universidades en el Consejo Nacional del Deporte. Gracias, señor presidente. Gracias.